Final Fantasy 8 merece un relanzamiento y por fin lo tenemos en nuestras bibliotecas digitales. Se trata de uno de los episodios más divisivos entre los fans, con el que Square empezó a experimentar en los sistemas de combate y dar así una personalidad propia cada entrega. Esto causó aciertos y errores, pero la aventura de Square solo puede definirse de ambiciosa, y es que después del éxito de críticas y de ventas de Final Fantasy 7, la compañía solo podía superar al juego de Cloud apuntando muy alto. La cuestión es que muchas de estas innovaciones no gustaron entre los fans más veteranos y afectaban al ritmo de las batallas, casi obligando a los jugadores a abusar de las potentes invocaciones. Esto provocó que Final Fantasy 8 fuese un juego aplaudido en general por su historia y la impactante ambientación gráfica y sonora, pero también criticado por un combate desequilibrado y algo tedioso, a Final Fantasy 8 o lo amas o lo odias. A diferencia de la temática de ecología y de resistencia contra la megacorporación de Final Fantasy 7, en Final Fantasy 8 se potenció la parte romántica entre el protagonista Skull y la chica, Rinoa. Ambos se conocen en una famosa escena de baile de graduación, pues Skull ha logrado aprobar el examen de ingreso en los Sith, un cuerpo de élite formado en los jardines. Durante buena parte de la aventura, Skull y sus compañeros lucharán contra una poderosa bruja, Edea, aunque la trama se enreda más con unas misteriosas visiones protagonizadas por un soldado llamado Laguna, la rivalidad con Seifer y el creciente interés del frío Skull por Rinoa. Esta historia se centra mucho en la pareja principal y en un par de personajes clave, pero es cierto que deja muchos secundarios en un segundo o casi tercer plano. Esto desequilibra bastante el carisma de los personajes y hace que sea difícil conectar con Irving, o que Cell y Selfie queden en poco menos que amigos caricaturescos, pero aquellos que reciben la atención sí muestran una evolución. Por supuesto, a mitad de la historia habrá más sorpresas y revelaciones, que nos vamos a contar. La parte más polémica de Final Fantasy 8 se encuentra en su sistema de enlace con guardianes de la fuerza, en las magias y en la abstracción. Para mejorar parámetros e incluso activar los comandos de magia, objetos y demás, se necesita conectar cada personaje con uno o varios guardianes de la fuerza, e insertar una cantidad de magias en las casillas de vitalidad, de fuerza, resistencia o poder mágico. Por lo general, cuanto más potente sea una magia, más valor aumenta, aunque también hay relación entre el tipo de magia y el beneficio. Por ejemplo, las magias curativas suelen ir mejor para aumentar la vitalidad, y las de ataque para la fuerza. El problema es que las magias se convirtieron en algo así como objetos consumibles, olvida el uso de puntos de magia, aquí las magias se acumulan, y si posees 10 ataque espiro, significa que podrán lanzar 10 magias de fuego. La magia se consigue extrayéndola de los enemigos o en algunos puntos de los escenarios, lo cual hace que las primeras horas perdamos mucho tiempo acumulando la mayor cantidad y variedad de magias. El sistema tiene su gracia y es original, pero en la práctica resulta un poco engorroso si deseamos optimizar el equipo. El otro gran problema del juego es que las invocaciones salen muy baratas, no hay ningún tipo de gasto. Sí, concentrarse para llamar al espíritu lleva unos segundos en los que puede ser dañado, pero cuanto más se utilizan, más se reduce esta espera. Y el poder de estas invocaciones es devastador, dañan a todos los enemigos con magias elementales o alteración de estado, así que muchas veces son preferibles al gasto de magia. Además, la secuencia de invocación es fantástica, un auténtico espectáculo técnico y artístico en 1999, pero se hacían muy pesadas tras muchas horas, y daba la sensación de romper el combate. También se introdujo un polémico sistema que sincronizaba el nivel de los enemigos al nuestro, haciendo que subir de nivel fuese tan innecesario como contraproducente, ya que nuestros rivales se volvían mucho más letales. Si evitábamos los combates y aprovechábamos los enlaces de las magias más avanzadas, podíamos destrozar a los enemigos con gran facilidad. Final Fantasy VIII Remaster trae una serie de novedades que nos sonarán de otras revisiones de la compañía, por ejemplo las hemos visto en Final Fantasy VII, aunque ya os advertimos que la definición de remaster es muy flexible, y realmente Final Fantasy VIII no trae suficientes cambios como para ganar esta distinción. Podemos acelerar el combate al triple de velocidad, eliminar las batallas aleatorias y potenciar a los personajes al máximo durante el combate, aumentando su vitalidad, la barra de tiempo y las técnicas especiales. Son trampas que no recomendamos a quienes experimenten el juego por primera vez, lo ideal es probarlo tal y como se diseñó, aceptando también los aspectos más cuestionables. Sin embargo, para quienes conozcan la aventura original, esos trucos pueden ayudar mucho a rejugarlo. Probablemente en este Final Fantasy las ventajas sean más útiles que en otros, pues vienen a solucionar uno de los aspectos más criticados del juego, lo pesado que se puede llegar a hacer su sistema de combate. Este remaster también mejora los gráficos, pero en esto no hemos encontrado ninguna diferencia a lo que se dice en Final Fantasy IX. Los modelados principales de los protagonistas, ciertos enemigos y los jefes, se han rehecho, y ahora cuentan más detalle de lo que tenían originalmente. Esto se ve claramente en los planos cercanos o en el combate, y la definición permite que se vean los rostros con nitidez y las texturas recreadas a más resolución. Un pequeño detalle para los más puristas, hay algún aspecto que ha sido modificado por la censura, como la invocación sirena, más tapada que en la original, o el escote de Rinoa. No obstante, como se puede comprobar en las imágenes, los fondos están intactos, con un ligero desenfoque para que no sean muy visibles los píxeles, las secuencias de vídeo delatan su baja calidad, y el combate sigue funcionando en la tasa de imágenes un tanto baja. Sin duda este remaster es la mejor manera de jugar a Final Fantasy VIII, especialmente en una pantalla grande, pero no nos ha sorprendido que con los avances conseguidos en reescalado mediante inteligencia artificial, no se dé la opción a ver unos renders con mejor acabado. Decíamos al principio que este juego se ama o se odia, y en nuestro caso lo adoramos incluso admitiendo sus imperfecciones. La fantasía que combina ciencia ficción y magia, una trama romántica, la rivalidad con Seifer, su banda sonora con el juego de Maxio en plena forma, el minijuego más adictivo que hemos visto en un RPG, o las decenas de horas explorando un mapa repleto de secretos, hacen del juego inolvidable para quienes lo disfrutaron en 32 bits, y que seguramente enamorará a toda una nueva generación de jugadores. Como remaster toca lo mínimo, siendo casi apenas una conversión que mejora la resolución y un poco el aspecto de los protagonistas, pero ¿importa eso cuando estamos ante uno de los Final Fantasy clásicos más arriesgados de los 90? ¡Gracias!